Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, excelente. Ahí me va a disculpar la demora que tenía ahí otro grupo ahorita terminando, pero igual, por acá estamos. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches. Están descansando, otros están llegando de trabajar, pero igual, tenemos un compromiso con nosotros mismos. Y todo, ¿verdad? Podemos aportar, ¿verdad? A mejorar nuestros skills, nuestras habilidades técnicas, y pues nosotros, ¿verdad? Queremos aportar un poco a ese update, a esa actualización, ¿verdad? De conocimientos igual, ¿verdad? Recuerde que marketing digital es uno de los conocimientos más extraordinarios, ¿verdad? Que pueden existir, porque, por ejemplo, si usted se limita o queda sin trabajo, tiene alguna dificultad, con marketing podemos sobrevivir, ¿sí? Ya sea para vender, ya sea productos personales, productos usados, productos de la canasta básica, o sea, podemos hacer maravillas, ¿sí? Entonces, ¿por qué me gusta la carrera en marketing? Porque yo puedo ayudar a muchas personas a través de una idea de negocio, a través de una estrategia, y como les digo, todos, quieras o no, aplicamos un poquito de marketing. Aunque muchos digan, no, eso no es marketing, aunque lo pueda conocer usted con un concepto, o una palabra diferente, pero eso nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a dar mejores resultados, ¿sí? Entonces, el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos abordando algunos puntos claves, ¿verdad? Del buyer persona, del personaje semificticio, ¿verdad? Que era, me recuerdo que les hablábamos de mamalucha, ¿verdad? De este concepto, ¿verdad? Que lo inventaron los publicistas, como para dar a conocer a todas esas mamás respetables, ¿verdad? Luchadoras, mamás que tienen, que manejan el presupuesto familiar, y que lo aplican, ¿verdad? En el día a día, ¿sí? Compañera Elizabeth, se recuerda que estuvimos hablando el día de ayer, para que nos comparta. Vamos a hacer un pequeño análisis, ya vamos a entrar en materia. Puede activar el micrófono. Adelante. Buenas noches. Sí, ayer estuvimos hablando acerca del buyer persona. Sí. Estuvimos hablando de que sirve, bueno, el objetivo es atraer clientes y fidelizarlos. Estuvimos hablando también de la evolución del marketing digital. Cuando hablábamos del marketing 1.0 hasta llegar al 4.0, cuando hablábamos de que el primero estaba concentrado en el producto, luego hablamos de que el segundo estaba concentrado en el cliente, el tercero en las personas y valores, y por último concentrado en la digital. Ok, excelente, excelentísima compañera Mariela González. ¿Qué estuvimos abordando el día de ayer? Si nos compartís los argumentos. Por argumentos. Fíjense que a mí me ocurrió una emergencia y me tuve que salir, ahí lo escribí en el grupo. Ah, vaya, no te preocupes. Vaya, no te preocupes. Ok, esperemos que resuelva, compañera, compañera Claudia Margarita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este sí, así como nos mencionaba la compañera, ¿verdad? Hablamos sobre el Boyer Persona, que es una representación, ¿verdad? De nuestro cliente, meta, y que eso nos sirve también muchas veces para como canalizar quizás o poder hacer un mejor manejo de nuestra pauta, de nuestra marca, ver a quién va dirigida. También nos mostraba usted los pasos para definir o para crear el Boyer Persona. Igualmente sobre la evolución de marketing y cómo ha ido, ¿verdad? Cambiando de centrarse en el producto hasta la era digital, que nos decía usted que es bueno generar valor digital ahora, verdad, también como dar confianza a través de estos medios, ¿verdad? Porque muchas veces suele dar desconfianza o podemos tener miedo, digamos, a hacer compras o pagos en línea y ahora la verdad se maneja todo o muchas marcas se manejan de esa manera. Y también nos decía también que para ello hay que tener discernimiento digital y tener argumentos ganadores para poder vender. Ok. Excelente. Bueno, como así afirmaba la compañera, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ganan los mejores argumentos, ¿verdad? Ganan los mejores datos. Y también pues les hago como una recomendación que la pueden adaptar o anotar que es que muchos miran el marketing digital como una transacción, ¿sí? Pero es como algo diferente. Es una relación de apoyo mutuo recíproco. Entonces, y es una amistad, ¿sí? Los mejores negocios, empresas, son amistades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, amistades, ¿verdad? Que son sinceras, ¿verdad? Digamos, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque una amistad, usted puede decir, por ejemplo, si algo no te gusta, vos con confianza le decís, fíjate que te equivocaste en esto y la regaste, ¿verdad? O no me gustó esto, ¿sí? Entonces, uno lo mira así, ¿verdad? Como nosotros los publicistas miramos esto como amistades, ¿sí? Como amigo digital, ¿sí? Entonces, un amigo, si a vos te habla, ¿verdad? Y tiene un problema, o sea, vos rápido contestas el celular. Entonces, es similar la relación comercial, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, el cliente quiere, por ejemplo, resolver un problema, ¿sí? Entonces, yo hablo a ese cliente y pues yo le tengo que dar una solución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser bastante sincero y si no puedo ayudarle al cliente, yo tengo que decirle, no puedo ayudarte, pero te voy a dar este consejo, te voy a dar esta recomendación, te quiero, o sea, te voy a hablar la sinceridad. Si yo no tengo, por ejemplo, un producto, yo te voy a decir, dice que yo no te puedo solucionar, pero te recomiendo que vayas a este lugar, te recomiendo a esta persona, ¿sí? Entonces, la persona se va a sentir que ganó o le ayudamos nosotros, pero la amistad, como le digo, es recíproca, ¿sí? Vos me ayudan, yo te ayudo y es algo ganar, ganar, ¿sí? Y les pongo un ejemplo práctico, ¿sí? Para que miren que ustedes, ¿verdad? Si viven aquí en San Salvador, ¿verdad? Ahí hay un local que se llama Metro Galería, ¿verdad? Ahí por Metro Centro, ¿sí? Entonces, esas personas saben el poder, ¿verdad? De las relaciones, ¿sí? El poder de resolver con marketing el problema del hambre, ¿sí? O la necesidad que tenemos todos de almorzar, de desayunar. Entonces, ellos, desde que vos entras, los muchachos están pendientes, ¿verdad? Sí, dice, mire, permítame, ya vamos a entrar. Sí, ya casi. Mire, aquí se puede lavar las manos, vean. Ellos no tienen agua, pero tienen alcohol. Hell, aquí se puede lavar las manos. Mire, le traigo otra tortilla. Entonces, también súper pendiente. Entonces, esa es una relación, ¿verdad? Ganar, ganar. Entonces, usted se siente identificado, aparte que los precios, un precio módico de equilibrio de mercado, la comida no es muy cara, ¿verdad? Así a comparación, ¿verdad? De comer en otro lado, que un plato cuesta 3 dólares y no te llenas. Y por lo menos ahí te pedís un poquito de todo y 3 dólares, 2.50. Incluso puede comer uno hasta con 2 dólares, ¿verdad? Entonces, y la comida, ¿verdad? Es saludable, es aseada, tiene inocuidad, etc. Entonces, ellos hacen esto, aplican marketing, ¿sí? Con la parte de estrategia. Entonces, incluso, yo me recuerdo que a veces voy por ahí, ¿verdad? Paso, ¿verdad? Y hay una señora, si usted no se llenó, vea, con el almuerzo, todavía le pasan vendiendo café, flan, otra cosa ahí, ¿verdad? De comida, ¿verdad? Como a cosas adicionales. Yo digo, wow, tienen súper segmentado su mercado y saben, o sea, saben del negocio, ¿verdad? Y ese negocio, y yo te lo conocí, te quedaste en unos 8 años quizás de ir por ahí, ¿verdad? O 10 años. Y le digo, o sea, un negocio súper rentable, bonito, ¿verdad? Y aplican marketing, ¿sí? Bueno, cambiando de tema, ¿verdad? Voy a proyectar la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si visualizan? ¿Sí? Vaya. Bueno, como les reiteraba, ¿verdad? Por acá estamos en la sesión número 4, ¿verdad? También nosotros queremos, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Vayan viendo, ¿verdad? Las estrategias, ¿verdad? Vayan viendo las herramientas y vayamos adaptándonos, ¿sí? A esta nueva realidad, ¿sí? Entonces, la primera recomendación, ¿verdad? Que les brindo a todos los compañeros es que podamos nosotros, ¿verdad? Resolver cada semana, ¿verdad? Ahorita este curso, ¿verdad? Está proyectado para resolverse, ¿verdad? En un mes. Entonces, acá, el primer módulo, ¿verdad? Corresponde a la primera semana, ¿sí? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Es resolviendo en la medida de lo posible, ¿verdad? Lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Durante la semana, ¿verdad? Acá les aparecen, ¿verdad? ¿Sí? Los elementos, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? Ayer, a las primeras sesiones estuvimos hablando de las 4P del marketing. También la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Es que ustedes pueden ir resolviendo, ¿verdad? Sus procesos, ¿verdad? Con el conocimiento. Pueden ir leyendo y desarrollando sus habilidades técnicas a través de los 5 sentidos. Que esa es una metodología, ¿verdad? Psicológica y comprobada, ¿verdad? Que funciona. Y por acá, ¿verdad? ¿Sí? Este curso lleva también algo súper interesante que vamos a aprender, ¿verdad? Ya casi en los módulos, en los dos últimos módulos, les vamos a enseñar a pautar, hacer una segmentación estratégica con variables psicográficas, demográficas, variables cualitativas, cuantitativas, que me refiero a números y argumentos, y podamos ir como dándole forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Para esta semana, ¿verdad? Los compañeros que no han podido hacerlo, ¿verdad? Tienen ahora, ¿verdad? Y también mañana para que puedan resolver. Y pues esa es la recomendación, ¿verdad? General para todos. Y que podamos en la medida de lo posible, ¿verdad? Ir solventando, ¿sí? O ir resolviendo, ¿ok? Vale. Entonces, como les reiteraba, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? La introducción a marketing, ¿verdad? Marketing, como les digo, es de las cosas, vea, más bonitas, ¿verdad? O complejas para algunos, ¿verdad? Pero les digo, es... Si a mí me dicen, ¿cómo resumir marketing? En una oración, en una frase, yo les digo, es hacer procesos, ¿sí? Por ejemplo, por acá estábamos replicando un proceso, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Entonces, un proceso, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que todos hemos pasado, ¿verdad? Hemos analizado, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, ya sea en el colegio, en la universidad, en algún centro de estudio, ¿verdad? Entonces, los procesos, ¿verdad? Rigen nuestra existencia, ¿sí? Entonces, a veces, pues, como les digo, ha sido gratificante, ¿verdad? Saber que podemos hacer las cosas, ¿verdad? De una manera ordenada. Entonces, los emprendedores, los empresarios, las personas de negocio, son personas que tienen claro, ¿verdad? Procesos, etapas, fases, estructuras mentales, estructuras de psicología. Y yo quiero que ustedes, ¿verdad? También aprendamos juntos a hacer procesos, ¿verdad? Vamos a hacer algunos procesos para algunos ejemplos, ¿verdad? Ya sea en esta clase o en las próximas. Y por acá, ¿sí? Si mira mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Ok. Entonces, como ustedes visualizan por acá, ahora vamos a hablar un poquito del tema, ¿verdad? De la segmentación. Si hablamos de marketing digital, ¿verdad? Si hablamos de la parte de las redes sociales. Un segmento es como nosotros, ¿verdad? Aprendemos o podemos ordenar la información, ¿sí? Como nosotros le damos como un orden y agrupamos las cosas, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes se han de preguntar, ¿Pero para qué nos sirve segmentar? ¿Para qué nos sirve dividir las cosas, sí? Entonces, nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Podamos ser súper prácticos, súper estratégicos. Y, por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, ¿verdad? La segmentación dice que es un proceso de dividir el mercado, ¿verdad? En grupos pequeños, homogéneos, de consumidores, con necesidades, características, puntos en común. Entonces, el marketing, como les digo, es una ciencia, ¿sí? Y si es una ciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir un proceso, ¿sí? Vaya, voy a hacer una pregunta. El método científico, compañera Claudia Margarita, ¿qué proceso lleva? Si se recuerda, ¿sí? ¿Sí? No, no, no me recuerdo ahorita. Va bien. Compañera Margarita Elizabeth, ¿qué proceso o qué etapas o qué elementos tiene el método científico? Tenemos que saber esto para entrar a lo demás del tema, ¿sí? Ajá. Compañera Margarita. No. Compañera Elizabeth, el método científico. Pueden colocar ahí, ¿verdad? En Google, ¿verdad? Recuerden que si no sabemos algo, lo podemos ahí resolver, ¿sí? Adelante, compañera Elizabeth del Carmen. Lo estaba buscando, pero no la encuentro todavía y no sé. Vaya. Compañera Reina Elizabeth Martín, no se preocupe, compañera. Estamos haciendo una lluvia idea, ¿sí? Sí, la verdad no me recuerdo. Vaya. Entonces, ahorita... Yo lo tengo, ¿ya? Va, ¿y quién lo tiene? Adelante, compártanos. Vaya, compañera Elizabeth. Va, no se prelembra. Una la vez. Definición del problema, formulación de hipótesis, razonamiento deductivo, recopilación y análisis de datos, confirmación de rechazo de hipótesis, resultados y conclusiones. Son seis pasos. Ok. método científico lo vamos a ocupar en todos los procesos de marketing. En todo, ¿sí? Lo vamos a ocupar para hacer pauta publicitaria, para vender. Nosotros tenemos que plantear un problema, tenemos que hacer una hipótesis de comercialización. ¿Se recuerdan que les decía eso, sí? Vamos a suponer, vamos a proponer y después vamos a obtener un resultado, ¿sí? Entonces, en ese punto voy a volver a proyectar, ¿verdad? Solo que estaba buscando una imagen por acá. Entonces, el método científico, ¿verdad? Yo les recomiendo, les hago la recomendación que lo apliquen, ¿verdad? Que sepan, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Este es un poquito, a veces cambian, ¿verdad? Algunos nombres o procesos, ¿verdad? Observación, inducción, hipótesis, experimentación y resultados, ¿sí? ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque este proceso se ocupa en todo casi de marketing, ¿sí? Y para la segmentación nosotros vamos a aplicar método científico, método comprobado que funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero saber si las personas en el centro de San Salvador compran a Tolchuco o compran, por ejemplo, poleada, en el centro de San Salvador. Entonces, yo lo que hago primero es que me voy a caminar por todo el centro histórico, miro las personas que están sentadas y observo. Y yo digo, ah, hay señores de 38 años, de 40, de 50. entonces, ya cuando yo estoy observando, yo digo, inducción, entonces, ah, yo me doy cuenta que algunas personas andan con sombrero y aproximadamente son personas que son albañiles, son personas que tienen un poder adquisitivo intermedio, digo yo. Estas personas andan un dólar en la bolsa, no les sobra, pero andan que sea dos dólares, cinco dólares, y les gusta ir a sentarse y yo empiezo una hipótesis de comercialización, yo digo, estas personas que les gustan a Tolchuco son de las personas que, pues, les gusta ir a sentarse y por lo menos andan diez dólares, cinco dólares los andan en la cartera, ¿sí? Entonces, yo ya supongo, ¿sí? Al principio yo voy a suponer, ¿sí? Y luego digo, voy a experimentar, me voy a poner un carretón, me voy a poner un megáfono, voy a poner que ando vendiendo a Tolchuco o poleada con pan y voy a experimentar, entonces, yo supongo y después propongo o experimento en el mercado, ¿sí? En el mercado me refiero como a ese lugar que es el centro de San Salvador, ¿sí? Entonces, cuando yo experimento, nosotros le damos testear el mercado, ¿sí? Yo estoy testeando si eso funciona o no funciona, cómo y por qué, ¿sí? Entonces, luego, yo digo, las personas de las tres de la tarde a las cinco de la tarde comen o compran a Tolchuco, ¿cómo me di cuenta? Porque testé el mercado, me tiré a la calle, ¿sí? Y yo viví mi propia experiencia y en el análisis digo yo, yo ya no voy a salir a las diez de la mañana a vender a Tolchuco, sino que yo voy a ir a las tres de la tarde o a las dos de la tarde hasta las cinco porque yo ya comprobé que funciona mi hipótesis, ¿sí? Comprobé que el mercado respondió. Entonces, la conclusión es o la teoría o lo que yo tengo ya un poquito más claro es que dinero hay, pero la gente no le gusta comer o tomar a Tolchuco a mediodía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es la practicidad, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, Juan, ¿cómo puedo hacer dinero? Método científico. Juan, ¿cómo puedo buscar un trabajo? Método científico. Juan, ¿cómo puedo mejorar mis ingresos? Método científico. Juan, ¿cómo puedo conseguir los primeros cinco clientes? Método científico, ¿sí? Bueno, en ese orden de idea, ¿verdad? Vamos por acá, ¿verdad? Volvemos al punto y estamos en la segmentación, ¿sí? Entonces, segmentar es un proceso, ¿sí? Es método científico, observar, ¿sí? Ver qué es lo que, cómo puedo organizar la información, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una segmentación, ¿por qué segmentamos? ¿sí? Esa es una pregunta que todos deberíamos de preguntarnos. Claudia María, perdón, Claudia Margarita, ¿por qué cree que segmentamos? En su trabajo, ¿por qué usted divide, agrupa a los clientes? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Sí? Porque creo que o sea, habemos muchos perfiles de personas, ¿verdad? Y, pero justamente dentro de esos muchos hay personas como con gustos similares, características similares, entonces, no a todas las personas se les puede dar el mensaje de la misma forma. Entonces, creo que eso nos ayuda a como manejar mejor la parte del mensaje que se les quiere dar. Ok, entonces, así como afirmaba la compañera Claudia, ¿verdad? Organizamos la información porque hay personas que se parecen los gustos, sus necesidades, pero nosotros tenemos que saber o tratar la manera de replicar respuestas aproximadas, ¿sí? En el caso de la compañera, por ejemplo, Reina, en el caso de la compañera Stephanie, puedan que tengan el mismo cliente, pero un cliente puede ser, por ejemplo, hermano en el exterior, otro cliente puede ser, por ejemplo, un europeo, otro cliente puede ser una persona del área rural, entonces, yo tengo que saber que son diferentes áreas, diferentes clústeres de datos, información organizada, parametrizada, y el propósito de esto es entender el mercado, ¿sí? Entender nuestros clientes, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo sugiero o planteo que para segmentar, para agrupar los datos, la información, nosotros plantemos o sugiramos estos cuatro pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso es el nombre del segmento o el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, digo yo, yo quiero hacer una segmentación para vender pupusas en el centro de San Salvador, ¿sí? Entonces, ¿cómo o qué persona o qué grupo de personas cómo lo voy a agrupar, ¿sí? Compañera Margarita, Elizabeth, díganos, ¿cómo haría usted eso, ¿sí? Imagínense que usted es la directora o la dueña de la pupusería, ¿verdad? Margarita, y quiere organizar a sus clientes, para darles mejores soluciones, comprenderlo, ¿qué nombre o qué categoría se imagina, ¿sí? En ese caso hipotético. ¿Nombre para la categoría o...? Para la categoría, me puede decir albañiles, esa es una categoría, me puede decir mujeres de fábrica, me puede decir trabajadoras de gobierno, no sé. Sería familiar, por ejemplo. Ajá, una categoría. Familia. Excelente. ¿Qué otra? Quiero ver... ¿Quiénes compran? Sería como... A las cinco de la mañana, por ejemplo. ¿Qué tipo de personas? La mayoría de vendedores. Ajá, las personas. Las personas del mercado, entonces le ponemos personas del mercado, ¿verdad? O de los mercados, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes más? Obreros. Ajá, obrero, esa sería otra categoría, ¿sí? Y ahorita estamos incluyendo el paso dos, ¿verdad? Estamos recolectando los datos de alguien que conoce el mercado, ¿verdad? Que en este caso es la compañera, ¿sí? Vale. Gracias compañera por su apoyo. Vamos con el siguiente paso. Compañera Elizabeth, ¿sí? Nos escucha. Entonces, si usted, ¿verdad? está organizando esa información de las compañeras de los mercados, de los vendedores, de las personas familiares, entonces, nosotros vamos a elegir una regla o una condición para agrupar esa información, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, en San Vicente yo voy a organizar las personas, ¿verdad? Que andan sombrero, ¿sí? Y que son los que compran en el parque, ¿sí? En el parque Cañas creo que se llama, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué condiciones o reglas usted podría tener para estas personas de la pupusería? ¿Cómo las organizaría usted? Desde su pensamiento estratégico, pensamiento para, para tener un buen resultado, ¿sí? No sé si me comprendió. No, muy bien. No, no le comprendo muy bien. Ok, voy a recapitular, ¿sí? Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo adaptado al bazar, ¿sí? ¿Le parece? Ajá. Vale, entonces, en el bazar, ¿qué tipo de clientes llegan? Eh, llegan familias, llegan familias completas, pero el cliente potencial generalmente es, digamos, el adolescente en el caso de la, de la, de los vestidos de fiesta, por decirle algo. Ok. Para 15 años. Ok. Pero generalmente son clientes, son familias. Sí. Excelente. Vaya. Entonces, si son familias o son adolescentes, entonces, ¿en qué mes? Ese podría ser una regla de asociación de datos. ¿En qué mes ellos son, o sea, ¿en qué mes hay más afluencia? En diciembre. en diciembre. En diciembre. Entonces, la regla de asociación es agrupar todos los clientes que compran en diciembre, ¿sí? Me compré el dios. Sí, 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 sí. Otra regla de asociación o cómo agrupar esos datos podría ser. Vamos a agrupar a los cumpleaños, por ejemplo, del mes de enero a marzo. Entonces, ese bloque nos puede dar un buen resultado, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, igual, solo les hago el pequeño comentario, ¿verdad? Acá empezó a llover en San Salvador por cualquier cosa, si se va la corriente, igual, voy a tratar de entrar, pero me esperan, ¿sí? Por cualquier cosa, porque a veces cuando llueve se va toda la corriente, ¿verdad? Oigan, y vamos a continuar, ¿sí? Bye. Sí. Entonces, gracias compañera Elizabeth. Entonces, lo que hacemos nosotros, como les digo, es interpretar, manejar los datos, complementarlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a ser analíticos, a tener criterio propio, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Que como hacía la compañera, ¿verdad? Que en diciembre es un sector o es un nicho o es una regla de asociación donde nosotros, ¿verdad? Podemos ver los pasos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como les reitero, ¿verdad? ¿Verdad? Viendo este, este concepto, podemos nosotros tomar decisiones, ¿sí? Entonces, recuerden que esta es una metodología, ¿sí? Esto es un proceso y decimos, ¿sí? Si las personas que compran en el bazar en San Vicente en diciembre tienen más poder adquisitivo, yo digo, una decisión o un análisis consensuado con criterio propio, va a ser que yo voy a hacer promociones, ¿sí? Paquetes, descuentos, códigos de descuentos, voy a hacer que un análisis para aumentar la venta, ¿sí? Entonces, compañera Elizabeth, volvemos a ayudar para su colaboración, ¿verdad? Que es bien importante para todos, ¿sí? Sí, bien. Entonces, en diciembre, ¿qué se le ocurre que podemos hacer para, o sea, ese es el, el resultado de la segmentación, tomar decisiones, ¿sí? Si sabemos que en diciembre hay pistillo, ¿qué podemos hacer para aumentar un poco la venta o ese margen de rentabilidad? Pues, en mi caso, nunca lo he puesto en práctica, pero he pensado, por ejemplo, en ofrecer, digamos, un, si va por un vestido, también de repente, no sé si será lo correcto, ¿verdad? Asociarme con alguien para ofrecerle el complemento, el pastel, ofrecer, asociarme con alguien que tenga un local y que yo, por referir a ese cliente, también, como establecer sociedades de negocios, no sé si se le llama así, una sociedad con alguien que le puede ofrecer el local, que le puede ofrecer el pastel, a manera que el cliente se vaya con el paquete completo, pienso yo, porque en la parte del servicio podría fidelizar al cliente, eso, pienso yo. Ok, entonces, está en lo correcto y le felicito, entonces, cuando nosotros, ¿verdad? En negocios, en marketing, nosotros tenemos que hacer algo que es alianzas estratégicas, ¿sí? Los gringos dicen partner, partner business, ¿quiere ser mi partner? Así le dicen, mi partner business, entonces, es difícil que nosotros, ¿verdad? Hagamos todo nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, y más si es, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, en el caso de Claudia, Claudia tiene que tener amigos, diseñadores, freelance, tiene que tener amigos que hagan, por ejemplo, ilustraciones, amigos que hagan copies, amigos que hagan pauta en redes, entonces, esto, en sí, verdad, a nosotros nos da como una, o sea, la gente nos da más credibilidad, ¿sí? que nosotros le resolvamos el problema, que no tenga que ir a buscar por otro lado, sino que le decimos, mira, yo tengo un referido, ¿verdad? o un conocido que te pueda ayudar, aquí está la tarjetita y ya nos va a tener que ir a buscar la disco móvil, aquí estamos a hacer un paquete, ¿sí? Entonces, le vendemos el paquete y la gente se siente que ganó, ¿sí? La gente se siente que dice, ah, valió la pena, ¿sí? Entonces, pero en todo esto de la segmentación, como les digo, si ustedes trabajan para ustedes mismos, su emprendimiento, una empresa de tercero, ¿verdad? Siempre sean sinceros con su cliente o con su jefe, ¿verdad? O con sus clientes también, ¿sí? Sean sinceros, sean, no mientan, ¿verdad? En las ofertas comerciales, ¿verdad? Porque hay quienes hacen publicidad engañosa, entonces, ese efecto de marketing les va a jugar en contra, ¿sí? Entonces, si nosotros somos sinceros, hacemos una amistad sincera con el cliente, aportamos valor, el cliente nos va a respetar o nos va a dar el valor que nosotros nos merecemos, ¿sí? Y eso sería más reciprocidad hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, eso que les digo, ¿verdad? Yo se los digo para que creen relaciones de confianza, ¿sí? En un negocio o un emprendimiento o una empresa o un proyecto, nosotros tenemos que ir construyendo relaciones interpersonales, relaciones digitales, relaciones comerciales, ¿por qué? Porque nosotros somos aliados de esa persona, tenemos que conocer el mercado y les digo esto porque hay quienes, ¿verdad? Yo ya he tenido clientes a nivel personal que son tóxicos, ¿sí? Tóxicos es que desconfían de todo, ¿ok? Y dicen, no, es que usted me prometió esto y ahora me dice eso, no, usted no me está comprendiendo bien, yo lo que le prometí es esto y siempre, siempre un consejo para todo, ¿verdad? Si van a trabajar en marketing, que sea para ustedes mismos, dejen documentado en papel, en un mensaje de WhatsApp, en algo, lo que ustedes prometen, ¿sí? Porque el día de mañana alguien no le gusta lo que usted hizo, no le gusta, le quiere reclamar, usted tiene cómo defenderse, usted tiene cómo refutar sus argumentos, entonces, como yo le digo, yo he tenido personas con mucho respeto, ¿verdad? Yo le llamo clientes complicados, complejos, que le dicen, mira, vos me mentiste, vos no me prometiste esto, no, calma señor, con mucho respeto, yo me comprometí a entregarle esto, en la fecha tal, y aquí está mi prueba, ¿sí? aquí está lo que yo prometí, yo en ningún momento le dije, voy a hacer esto otro, eso tiene otro costo, entonces, creo que ahí sí la comunicación ha fallado, ¿sí? Y creo que usted no me comprendió, pero aquí está mi prueba, ¿sí? Entonces, yo defiendo la relación comercial digital para, ya sea para una segmentación o para otro proceso de embudo de venta o de marketing con argumentos, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Todos en algún momento hemos tenido alguien que nos está reclamando y nos quiere, o sea, nos quieren fregarle, así como decimos a buen salvadoreño, ¿sí? Y nos quieren decir las cosas, ¿sí? Es como por ejemplo, en el caso de los compañeros que venden productos que llevan garantía, ay, es que mira, y se les fregó el producto y uno quiere que cubra la garantía, no, no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, dejen estipulado en papel su promesa de venta, su cotización, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que no lleva? Porque el día de mañana le van a pedir, o sea, cosas que nada que ver, ¿sí? Entonces, como les digo, yo como me puedo a mi pueblo, yo les digo, ahorita le voy a mandar un mensaje, esto me comprometo, llegamos a un acuerdo, ¿sí? Ok, ¿está de acuerdo? ¿Revise bien? Sí, estoy de acuerdo. Y el día de mañana ¿no le gustó? ¿O me quiere reclamar por cualquier cosa? No, yo he cumplido, yo soy una persona correcta, yo cumplí, usted no ha cumplido, porque usted está agregando otras cosas y como les digo, siempre vamos a tener como esos retos, vea, de comunicación y como les digo, la gente es bien a veces aprovechada y con mucho respeto. Usted les hace una cosa, pero de repente le meten otra cosa, otra cosa y estamos trabajando para el lechero, le digo, de choto, ¿sí? Estamos trabajando de faiba, así como decimos, buen salvadoreño. Entonces, a todos nos ha pasado, yo he tenido clientes que me dicen, quiero esto, quiero lo otro y como no deja estipulado nada en un papel, por ejemplo, o dejamos algo, un acuerdo, entonces la gente se aprovecha, ¿sí? Y eso tal vez a ustedes les ha de haber pasado, dan mercadería, pero después quieren que se la cambien, después que quieren esto otro, después dicen que el precio aquí, o sea, siempre, siempre, ¿sí? Bueno, cambiando, ¿verdad? Y volviendo acá al tema, ¿verdad? Las segmentaciones, ¿verdad? Hay varios tipos de segmentaciones, ¿sí? Ahorita lo que estábamos haciendo con la compañera, ¿verdad? Es relacionado al bazar, ¿verdad? Estábamos haciendo una combinación de segmentación de comportamiento que cuenta con actitud, la parte de conocimiento, los gustos, lo psicográfico, también era una combinación mixta entre psicográfico la segmentación y de comportamiento, ¿sí? La geográfica, por ejemplo, yo puedo decir, las personas que compran en la pupusería, ¿verdad? Don John, son de San Miguel, son el 50% de San Miguel, el 50% de San Salvador, en la segmentación demográfica, puedo decir, ¿verdad? El 50% de las personas que asisten al bazar son mujeres del área rural, son personas que les mandan remesas, por ejemplo, puedo decir, ¿verdad? Las personas que compran, por ejemplo, pupusas, son jóvenes de 15 años a 18 años que los mandan los papás, ¿verdad? A comprar. Entonces, cada estilo, cada razón, cada forma, cada segmentación, nosotros la podemos personalizar, ¿sí? Así como dicen, ¿verdad? La cerecita, el pastel. Yo he visto segmentaciones súper, súper bonitas, complejas, con 20 variables, 50, he visto segmentaciones con algoritmos que va a depender de lo que nosotros queramos alcanzar hasta cierto punto, ¿ok? Bueno, entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, Claudia, Elizabeth, Santo, Margarita, Stephanie, Katherine, Reina, Eduardo, Adelante. No sé ninguna. Ok, excelente. ¿Los demás compañeros? ¿Todo claro, verdad? Sí, de mi parte, sí. Ok. Todo claro. Vale, excelente. Compañero Samuel, preguntas. No, no, ahorita es todo, todo claro. Vaya, compañera Katherine, Beatriz. Bien. Está claro, sí, lo comprendió. Vale, ok. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Si todo está claro, ¿verdad? Compañero Santo, nos apoya con el ejemplo. Yo le voy a ir guiando, ¿sí? De acuerdo. Vale. Entonces, decime, ¿en qué tipo de negocio o trabajo estás ahorita? Para hacer el ejemplo de segmentación. Bueno, yo por ahora estoy iniciando, estamos iniciando una nueva empresa, una empresa en El Salvador con unos amigos chinos, ¿verdad? Estamos ofreciendo el servicio de compra en China, por ejemplo, tú quieres comprar X producto en China, pero no lo quieres comprar Alibaba o Amazon, entonces nosotros queremos ofrecer ese servicio de compra en China haciendo todos los trámites de importación nosotros. Tú solo pagas el producto ya cuando está en El Salvador, así. Ok, sí, ¿verdad? Es como Chain, algo así, ¿verdad? Algo similar a Chain, así, la competencia, como así, algo así. Vaya, excelente. Vaya, entonces, si yo quiero vender, vea, por ejemplo, esos productos, ¿verdad? Sí, entonces, esos productos, ¿verdad? ¿Cómo crees que podemos agrupar a esos clientes? ¿O de dónde van a venir esos clientes? ¿Van a venir de la rural? ¿Son gente trabajadora? ¿Quiénes son esos clientes? Bueno, los principales clientes que ahorita, por ejemplo, son más que todo de la ciudad, como, por ejemplo, que estábamos hablando al principio de, de Metro Galería o personas como similar a ese rubro, algo así. Vale, entonces, son, digamos, personas de, con trabajo, ¿verdad? En la prensa privada, en entidades públicas, etcétera, ¿sí? Entonces, la variable, entonces, sería, ¿qué tipo de clientes? ¿Quiénes crees que tenían, tienen un poquito más de poder adquisitivo para comprar o importar de otros países productos o servicios? Como, bueno, ya personas que tienen como ya su negocio ya de año, ya tienen su mercado ellos, ya tienen ya como la posibilidad de decir, yo quiero comprar ya directo a China porque me sale como más barato que comprar acá. Así. Ok, entonces, ¿qué te parece si elegimos una variable de segmentación que le vamos a llamar empresario, ¿sí? O microempresario, que son personas que tienen poder adquisitivo, tienen clientes, tienen masa crítica de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, para yo hacer esa segmentación de, digamos, empresarios, así le vamos a llamar a la variable, entonces, ¿dónde o cómo podemos recopilar los datos? ¿O qué herramientas podemos ocupar para recopilar los datos de los microempresarios, ¿sí? Bueno, bueno, nosotros, bueno, en mi, en lo que estamos nosotros empezando es que, como en clientes conocidos que yo tenía en otras empresas, bueno, también tengo clientes que son referidos, cosas así. Vale, entonces, ¿podemos recopilar los datos? ¿Qué te parece a través de una encuesta o una entrevista face to face? ¿Sí? Vale, entonces, la regla de asociación es que vamos a clasificar qué tipo de empresarios podemos tener, podemos tener un empresario industrial, un empresario de tecnología, un empresario de comida, entonces, ¿qué reglas o qué condiciones te imaginas cómo podemos hacer esos bloquecitos de información? Sí, sí, por ejemplo, lo que nosotros que necesitamos así como persona que quiera importar como tecnología, productos para hogar, o productos bisutería, como, hay como tres grupos, no recuerdo muy bien, pero son como tres, cuatro, como los más principales, a veces, lo que son accesorios para moto y carro, cosas así. Sí. Vale. Entonces, ya tenemos el, o sea, tenemos las reglas de asociación o las reglas para agrupar esos datos que hemos recolectado, ¿sí? Una de esas reglas es que vamos a agrupar un bloque para las personas o microempresarios de tecnología, ¿te parece bien? Ajá. Vamos a hacer otro bloque para las personas, vea, que están en ropa o las microempresas que les gusta o venden ropa y vamos a hacer otro bloque para personas, ¿verdad? Que quieran comprar, ¿verdad? Productos relacionados, por ejemplo, a tecnología, pero una tecnología un poco más de repuesto. Económica. De repuesto, ¿sí? Como desmarco, el sautífono, cosas así. Repuesto, ¿sí? Hay mucha gente que compra repuesto. Yo antes compraba en China y tenía un casillero en Miami con aeropuerto. Entonces, eso, ahorita tenemos tres bloques, ¿sí? Entonces, con la información que recolectamos, ya tenemos el nombre de la variable que se llama microempresario, ¿verdad? Hicimos entrevista, hicimos un proceso de encuesta, recolectamos datos, ya definimos las tres reglas o las tres condiciones para agrupar a esas personas que se llaman los empresarios de tecnología, los de repuesto y los de tecnología en general, ¿verdad? Y luego agrupamos la información y luego analizamos y tomamos datos, ¿sí? Entonces, desde tu comprensión, desde tu entendimiento, Santos Antonio, ¿qué crees que es más rentable o quiénes crees que te van a dar resultados o te van a dar más, o van a importar más productos? ¿Los de tecnología, los de repuesto de hardware en general o los de tecnología diversa, ¿sí? Yo pienso que más que como de tecnología pequeña, más. Ok. Por el momento, porque es como lo que se consume a día diario, por ejemplo, ¿quién no usa un audífono ahora Bluetooth o un Smart o hay cosas así? Ok. Entonces, lo que acabamos de hacer, gracias compañero Santos por tu apoyo, lo que hemos hecho ahorita es un análisis argumentativo, un análisis del compañero, ¿verdad? Entonces, el compañero, ¿verdad? Él está emprendiendo, él tiene la capacidad, él tiene los datos, tiene la experiencia, entonces, a él se le hace un poco fácil porque ya la experiencia se lo dicta, ¿sí? La experiencia le dice, la información la tiene un poquito desordenada, pero con esta metodología, con esto que yo sugiero, ¿verdad? Que son cuatro sencillos pasos, definir el nombre de la variable o la categoría, recolectar los datos, definir las condiciones o las reglas para agrupar esa información, agrupar y analizar datos obtenidos, nosotros nos da una ventaja colaborativa, una ventaja diferencial del mercado que muchas personas me dicen, ¿para qué voy a planificar? Me dicen, ¿para qué voy a hacer eso tan aburrido y engorroso? ¿Para qué voy a hacer ese modelo? No, entonces, hacemos los modelos de negocios, los planes para entender a nosotros mismos o entender las ideas que planteamos, ¿sí? muchas personas tienen ideas, ¿sí? Pero resultado o o implementación son muy pocos, ¿sí? Muchas personas dicen, yo quiero aumentar la venta, yo quiero hacer esto, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, se recuerda en una sesión les decía, planificar, implementar y testear rápido, ¿sí? Lo que queremos es equivocarnos rápido, equivocarnos barato y equivocarnos, o sea, invertir la menor cantidad de dinero posible para validar nuestra hipótesis de comercialización y luego vamos en un proceso paulatino, en un proceso sistémico, en un proceso estratégico para avanzar, ¿sí? Siempre, siempre yo me topo con personas, por ejemplo, de juntas directivas, de empresas, de entidades de gobierno, me dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas me das? Yo les digo, puedes hacer esto, tienes que seguir el paso dos, tienes que ir a consultar acá, tienes que ir a hacer allá, no me creas a mí, ahí están los datos y los mando a buscar datos, ¿sí? Entonces, con eso, como les digo, nosotros somos súper estratégicos, nos movimos según la información, ¿sí? Según el mercado, cómo vaya cambiando, evolucionando, ¿sí? Entonces, compañero Neftalín, Alfaro, se encuentra por ahí, active su micrófono, por favor. Muy bien. Cuéntenos de qué es su emprendimiento o trabajo, ¿verdad? Pues, yo, como decía la vez pasada, hace diez años, me dedico a lo que es venta de calzado, accesorios para teléfonos. Ok. Últimamente, me he metido un poquito también a lo que es la reparación de los aparatos móviles y computadoras también. Ok. Excelente, le felicito, ¿verdad? Por ser bien emprendedor, vea. Bueno, con estas ideas, vea, con esta retórica que estamos planteando, ¿cómo usted puede hacer una segmentación para ofrecer promociones a sus clientes, ¿verdad? Que le compran zapatos. ¿Cómo se imagina hacer esta segmentación, ¿verdad? O cómo lo podría plantear, ¿verdad? Pues, para empezar, por lo menos, se sabe de que, por decir algo, ¿verdad? Enero, se vende zapato escolar. Sí. A finales de año o el resto del año, se vende de todo, pues, claro, en diferentes etapas. A veces uno se plantea, yo en mi caso, hay comerciantes que se dedican a cambiar el producto, dependiendo la época o dependiendo la temporada. Yo me mantengo en lo que va del año, me mantengo con siempre con el mismo producto y gracias a Dios se vende, pues. Sí. Ok. Por ahí, pero no es como que digamos que en enero venda solo zapatos de uno o venda solo zapatos de otro, no, porque acuérdese que todo el año se vende, pues, el zapato siempre se vende, más bien. Ok. Es un producto que siempre está moviéndose, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? El compañero, ¿verdad? Lo que él plantea, ¿verdad? Puede ser una segmentación, ¿verdad? Psicográfica, ¿verdad? También por la parte del estilo de vida, ¿verdad? Por las celebraciones culturales, celebraciones, ¿verdad? Que pueden estar durante el año, y también una segmentación geográfica, ¿sí? Aproximadamente, ¿de qué lugares cree que vienen sus clientes, o usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Con la praxis. Pues, yo, la mayoría de clientes que hemos, con los años, tenido, ¿verdad? O tenemos, pues, yo, como le decía, soy de los Urdes, Colón, los clientes que vienen son de Arce, incluso de Sonsonate, de Armenia, de Ateo, incluso hasta de Tecla. He tenido la oportunidad también de tener hasta clientes internacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Por casualidad, pues, uno, llegan a negocios y panameños, hondureños, estadounidenses, ¿verdad? Entonces, pero eso no es tan común, ¿verdad? Pero sí se tiene. Ok, excelente. Entonces, como les digo, ¿verdad? Acá, los tipos de segmentaciones pueden variar, ¿sí? Dependiendo de nuestro objetivo, siempre que hagan una estrategia de marketing, hagan pauta, hagan un plan de negocio, hagan un modelo de negocio, un modelo de inversión, etcétera, etcétera, definan un porqué, un propósito, un objetivo, ¿sí? Entonces, en el caso del compañero, yo le dije, para hacer promociones, queremos la segmentación, ese análisis de segmentación y como le digo, cada quien lo va a adaptar en su tiempo y forma, pero va a depender, ¿sí? Si la persona dice, no, es que yo vendo, pero te puede ir mejor con marketing, puedes mejorar, ¿sí? Entonces, es eso lo que queremos nosotros en este curso, que ustedes se replanteen sus ideas, sus creencias acerca del marketing, ¿sí? Que cambien paradigmas, ¿sí? Que cambien o actualicen esos, esas creencias, esos saberes, ¿sí? Entonces, eso es como lo importante, ¿sí? Si nosotros vamos mejorando, vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos a poder ir teniendo resultados, vea, cada sistema produce un resultado, ¿sí? Bueno, por acá, ¿verdad? Ya casi vamos finalizando, ¿verdad? Un minuto más, les dejo, ¿verdad? Como esta, esta sistematización de conocimiento, la matriz ENSOFT, donde, acá, ¿verdad? es un modelo que se ocupa donde podemos diversificar, por ejemplo, en el ejemplo del compañero, él puede hacer zapatos para niños, para adolescentes, zapatos, por ejemplo, para ganaderos, etcétera, entonces, podemos hacer diferentes procesos, ¿sí? Entonces, acá, nos pone, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿verdad? ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ¿verdad? Podemos tener cuatro versiones, ¿verdad? O cuatro productos estrella, ¿verdad? Los productos básicos o existentes, ¿verdad? Es la Coca-Cola, ¿verdad? ¿sí? La navideña, ¿sí? Para desarrollar un nuevo mercado, ahorita, pues, están las tendencias, La Coca-Cola sin azúcar, acá, ¿verdad? Tenemos también la parte de la Coca-Cola tradicional, y acá tenemos como productos complementarios, ¿verdad? ¿sí? Tenemos el merchandising, ¿verdad? O la parte de los productos, ¿verdad? Que se pueden mover relacionados, ¿verdad? A la Coca-Cola, entonces, acá, nosotros podemos hacer nuestra propia versión, ¿sí? Definir qué producto o con qué producto vamos a entrar o ya dominamos un mercado, yo me recuerdo que decía el Product Market Fit o el Product Market Channel Fit, ¿qué producto nuevo podemos sacar? Por ejemplo, algo que sea innovador, por ejemplo, yo puedo decir, voy a poner zapatos para personas, por ejemplo, con capacidades especiales, ¿sí? Puede ser un nicho, sí, pero tenemos que comprobar con datos, ¿sí? Luego tenemos para desarrollar, ¿verdad? Un mercado, ¿verdad? Podemos tener un producto como, por ejemplo, un zapato para importar, por ejemplo, a México, a Costa Rica, Guatemala, Honduras, ¿sí? Y de diversificación podemos decir, la gente, cuando compra zapatos, compra camisas, compra pantalones, entonces, yo puedo hacer como un producto complementario a eso, ¿sí? Bueno, eh, bueno, ya casi vamos finalizando, ¿verdad? Solo vamos a hacer un pequeño, un pequeño, ¿verdad? Feedback de lo que hemos aprendido, compañera Stephanie, Abigail Quintanilla, Valladares, se encuentra por ahí. Sí, Díganos, ¿cómo con estos conocimientos, con los ejemplos, podemos hacer dinero o podemos aplicarlo ya el día de mañana en su trabajo o emprendimiento? Hola, hola. Bueno, creo que se, se le falló el internet a la compañera. Eh, compañera, Elizabeth del Carmen Valladares, si nos hace el favor, ¿verdad? Con su feedback. Sí, sí, sí. Eh, vaya, eh, yo pienso que con todo lo que nosotros hemos visto ahora, una forma de hacer dinero es saber, es saber primero que nada, agrupar a los clientes de forma correcta, con relación a lo que estamos ofreciendo, vea, y darles ese complemento que ellos necesitan según la agrupación que hagamos. o sea, ofrecerles un, un algo más que los haga sentir satisfechos. En la satisfacción del cliente está mucho la, la fidelidad y el que el cliente regresa y si el cliente regresa hay más ventas, hay más dinero. Sí. Entonces siento de que tenemos que saber segmentar como debe de ser y seguir un proceso, pero para aprender a segmentar correctamente tenemos que seguir un proceso, un proceso ordenado, porque si no nos ordenamos nosotros no vamos a poder ordenar a los clientes, o sea, cómo vamos a atender al cliente. Ok. Entonces pienso que, ajá, pienso que está más que todo en esa parte para poder hacer dinero, como usted dice, saber segmentar correctamente. Ok, gracias pues ahí por su importante aporte. Compañera Claudia Margarita, coméntenos, ¿cómo podemos hacer fichitas mañana, o dinero, con estos conocimientos? Recuerden que ese es el propósito, mejorar su calidad de vida, ingresos, o mejorar también su emprendimiento. Adelante. Sí, como ya nos decía la compañera, es importante saber agrupar a nuestros clientes para poder ofrecer lo que ellos necesitan o ofrecérselo de la manera que capte su atención, ¿verdad? ya que tenemos como usted nos explicaba, diferentes tipos de segmentación, entonces dependiendo de eso nosotros también podemos ordenarlo según el estilo de vida, clase social, porque por ejemplo un producto también se puede vender digamos un mismo producto en promoción ya me trabé, pero un mismo producto se puede vender digamos a dos clases sociales diferentes, pero probablemente no se les venda ni se les ofrezca de la misma manera, entonces es importante saber con quién estamos tratando para así poder hablarles con el lenguaje que capte su atención también y con las estrategias que capte su atención. Ok, excelente, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Todo esto lo vamos a alcanzar con métodos científicos, ¿sí? Con buenas prácticas, con herramientas y de nosotros va a depender, ¿sí? Que podamos alcanzar esos resultados, ¿ok? Bueno, con esto, ¿verdad? Llegamos al cierre de la sesión, pues sin antes agradecer su comprensión, su esfuerzo y recuerden, ¿verdad? Trabajen en la plataforma con la actividad, ¿verdad? La evaluación y los contenidos que están y pues igual nos vemos el día lunes y cualquier cosa pues estamos a la orden en nombre del Centro de Formación Profesional de Inglés Corporativo les agradecemos y que tengan un descanso reconfortable. Nos vemos, bendiciones, adiós. Adiós, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.